Pero si no pasa el camión ahora, yo tengo que estar barriendo y... ¡Vecina! ¡Hola vecina! ¿Las testinas? Espera, ese déjame ver. ¿Estas testinas? Estamos bien, viéndolo a usted barrendito ahí un poquito. Mire vecino, yo estoy barriendo y le siento a alguien que me ayude a recoger la basura. ¿Usted cree que usted pueda? Yo seré su yonaventura, dígame qué hay que hacer. Mire, esa basura que está acá y sale en esa funda. ¿Por qué que el camión no pasa por aquí vecino? ¡Ah, no! Yo se la he hecho. ¡No, écheme la vecino! Espérate un poquito más los riñones, si usted quiere yo le ayudo a abrir la funda, entonces usted se encarga de lo demás. ¡Ah, pues déjame pasar de la funda! ¡No hay problema! Yo le echo la basura, ¿verdad? Sí, ahí mismo. ¡Ay, mamacita! ¡Uno por uno, no se preocupe! ¡Puede tomarse todo su tiempo! ¡Ay, qué tiene en tus ojos! ¡Uy, piti! ¡Uy, piti, tío! ¡Uy, piti, tío! ¡Uy, piti, amable vecino! ¡Te digo que tiene en los ojos de ella, eh! ¡Te digo! ¡Pues sí! ¡Vamos a seguir con el operativo de limpieza! ¿Dónde afregajé tú casi con esta tipa? Yo te has dicho que no hable con ella, que no quiero que hable con ella, que te tienen que hacer crédito en las cuatro esquinas, diciendo que tú sales con ella. ¿Que sales con quién? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡El culpable de todo! El culpable de todo no eres tú, es ella. ¡Pero! ¡Tú voy a provocándolo! ¡Estás loco por quitármelo porque está envidiosa! ¡Porque es el único buen, el hombre bueno que tenga este barrio! ¡El único! ¡Que se puede pasar! ¡Perece, perece, perece, perece! ¡Envidiosa! ¡Perece, perece, perece! ¿Usted está diciendo... ¡Mamá! ¡Ah, mamá! ¡Que ese hombre está bueno! ¡Ese es crotajo! ¡Ese es crotajo! ¡Pero mirele aquí a ese hombre! ¡Mirele la boca a ese hombre! ¡El mío sí está bueno! ¡El mío sí! Tú dices eso, claro, para confundir el enemigo, ¿verdad que sí? Pero yo sé que tú estás provocando, hace mucho que... ¡Mami, deja ese pleito así! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Para no regar que tú eres impotente aquí! ¡Cállate con eso! ¡No, no! ¡Impotente! ¡Que tú, poquita, no! ¡Que vecino, que eres impotente! ¡Es impotente! ¡Es impotente! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy hablando con usted! ¡Que chiste! ¡Estos muchachos sí relajan! Mira, si me sigue provocando... Voy a decir que tú para funcionar la cama hay que ponerte los muñequitos... ¡No te mames con eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Y no te metas! ¡Con esta de atrás! ¡Mire! ¡Yo le voy a decir una cosa tropajo! ¡Mire! ¡Ah! ¡Es tropajo! ¡Yo paré con el tropajo! Y yo no sé que es tu boca buscando hueso, teniendo carne en tu casa... ¡Verdad! 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 ¡No te conformas! ¡No te conformas! ¡Y lo que pasa es que en el hueso está el gusto, mi amor! ¡Verdad! 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 ¡No te vayas! ¡Verdad! ¡Pero yo pago en mi casa y esa casa no mullo! ¡No te vayas! ¡Y dime cuatro depósitos! ¡Yo no te conformas con tu depósito! ¡Te subió la voz! ¡Al amare! ¡Tú yo eres un impotente! ¡¿Qué es lo que se está hablando?! ¡Ah! ¡No te permitas que sigas regando! ¡Ay! ¡Yo te permitas! ¡Tú no ves! ¡Tú no ves con ese! ¡Ah! ¡Pero es así! ¡Verdad! ¡Ay! ¡Es así! ¡Epa! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué haces tú en el medio contando galleta, idiota? ¡Cando hago galleta y yo no doy ni una! ¡Yo le quiero dejar esta! ¡No le hagas a ti que yo te quiero dar! ¡No me le paga! 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 ¡Solo lo que pagaste de verdad! ¡No, yo sola! ¡No me agarres! ¡No, yo sola te pago! ¡Ay, ay, ay, Dios! ¡Yo la defiendo! ¡Ay, me dio! ¡Ay, me diste, pero no te apures! ¡Sí! ¡Porque claro! ¡Porque como tú eres bronco uno y tú eres bronco dos! ¡Pero y no es! ¡Pero, yo no tengo quien me defiendan! ¡No me interesa! ¡Pero yo tengo a mi marido! ¡Y se llama Sansón! ¡Ahí no lo quieres! ¡Mo va a ti, espera! ¡No relaje! ¡No puede ser que... ¡No relaje! ¡Voca a quien tú quieras! ¡Voca a quien tú quieras! ¡Voca a quien tú quieras! ¡No intento a ti, a él! ¡Voca a quien tú quieras! ¡Ay, sí es Sansón! ¡Ahí está! ¿Con qué acquaintance? ¿¡A quién es! ¿Sí?! ¡Ay, gracias, Dios mío! ¡Ahí no se pierde Uhrlock! ¡Esa no es Sansón, es solo que un Sazon! No hay problema. Papi, demuéstrenle que tú eres el hombre. Mi amor, mira. Ellos dos me estaban andando entre los dos, me cayeron y me dieron un golpe. Y ella dijo que era más placa. Cállate, mi amor, yo cuento contigo. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿La salamanqueja a ti te puso la mano? Qué bueno. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cómo se la pone la mano a mi mujer? Se la pongo, se la pongo. ¿Qué primo tuyo? El puñal de cinco pies. No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos para que lo matiste. No, no, eso así. Mire, hermano, mire. Yo acabo de venir de la victoria. Tienes tres años presos. ¿Usted se está volviendo loco? ¿Usted quiere que yo coja pillada otra vez? ¿Me cuesta? No, Bianca ni Bianca. No, Bianca ni Bianca. Pero mi amor, yo te amo. Tú me amas. Yo nunca voy a encontrar un hombre como tú que me hagan caso. Mi amor es muy lindo, mi amor. No puedo creer que tú me tienes miedo a esa cosita. Esa cosita tan chiquita. ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Pregúntame a mí a veces chiquita! Chiquita es una piraya y se ajusta a una vaca entera. Mira, por favor. El fuego de puñal que yo tengo ahí arriba de la azotea. El mediano. Emma, yo no sé reposar lo que va a pasar aquí. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? ¡No, me voy a pasar! ¡No, pero vas acá! ¡No te vas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, pero tú me decías fresco! ¡Pero tú ves acá! ¡Gárbaro! Yo no puedo creer esto. ¿Sabes lo que es eso? Oye... ¿Sabes qué? Que yo me he dado cuenta de que... ...la combinación perfecta somos tú y yo. Mesina, pero mire... No necesitas un hombre fuerte. Que me defienda. Que esté bueno. Mesina, mire. Yo siempre... ¿Qué cuento? Espérame a decirle. Yo siempre... ¡Así es que me gustan los hombres! Yo soy mazoquita. Malta. Es que yo siempre he estado enamorado de ti, pero... ¡Dáeme ese dedito! Yo siempre he estado enamorado de ti, pero que como... ...yo me voy a estar respetando tú al vecino y esas cosas, pero... No me respetí a nadie. ¿Por qué? Mi madre... Bueno, ya como él se fue... ¡Sácale el pie a esa huezúa y agárrate de aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Entonces? El hombre mío ese es impotente. ¿Es verdad? Eso no sirve. Ah, pues yo voy a casar contigo de una mera mía. Sí, sácale pie. Sácale pie. Y yo voto el mío. Malta, oye lo que voy a hacer... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Ya tú sabes. ¡Ya se cuento con un hombre! ¡Sí! ¡Que lo hace para el pueblo a tener un hombre nuevo! ¡Ah, ridículo! ¿Ya se fue? ¿Mami? No. No, que no se hubiese ido para que tú veas... No relajando. Mira mami. Perdóname. Lo que pasa es que tú sabes que yo soy un hombre tranquilo, pacífico, atlántico... ¡Hasta de cuenta que no me viste y saca! ¿Cómo va a ser? ¡Rápido! ¡Saca! ¡Dónteme de aquí! Mi vida, pero tú me vas a botarme. No te quiero a ti. No te quiero. Tú no sirves para nada. Está bien. Está bien. ¡Hasta impotente eres! Está bien, mi amor. ¿Por qué te estás diciendo? No, no está bien, mami. ¡Que me voy, te dije! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ay, mi amor! ¿Quién me va a hacer caso ahora? Terminamos. De verdad, ya está terminamos. Yo nunca voy a encontrar un hombre tan lindo como tú, mi amor. No, me ruega. No, señora que me voy. ¡Ay, mi amor! Una dama, mira. Es picante. Mi amor, tú vas a dejar esta mami. Saca. Saca pie y borra huellas. Saca, mi hija. Saca, saca. Entonces, ya tú sabes cómo es. Nos vemos. Saca. Que no me llames, que voy a cambiar el celular. Sí, mami. Entonces, nos vamos. Perfecto. De cachera, vamos. Nos vamos para que hay que pasar acá, ¿verdad? Sí, ya tú sabes. Ah, pero mira, tengo que decirte algo. ¿Qué? Que yo tengo un defecto. No relajes. Sí. Que yo ni con muñequitos funciono. ¡Mírame, por favor! ¡Papi! 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 ¡Papi!